¿Qué es la ecología? ¿Qué es la ecología? ¿Dónde va? ¿A Sudáfrica o a Estados Unidos? Sí, Australia, Canadá, Estados Unidos. ¿Pero cómo es el tema de las regalías? Eso, o sea, ¿cómo es el tema? Hay un porcentaje. Yo hablo desde el ámbito capitalino. Sí, sí, sí. Me tocó también estar reunida con los intendentes de todos los municipios. Bien. Donde se ve, bueno, que los recursos muchas veces son dados, pero de acuerdo al color político. Son administrados. Si en el municipio hay alguien afín a mi partido, bueno, se favorece, se reparten bien las regalías, los recursos. Si no, siempre se ponen trabas, es que no presentó proyectos, no hizo la rendición a tiempo, lo que fuere. Claro. Lamentablemente, con los recursos también se adultera esa actividad que es tan necesaria para la gente, pero por amiguitos o enemistades políticas, ¿no? Y lo que sí fue esto, ver de cerca, porque ya en algún momento me pidieron los ambientalistas que nos acompañen en una marcha. Y bueno, siempre lo hice diciendo siempre que sea algo pacífico en una represión. En Andalgalá habían baleado un niño. Sí, sí, me acuerdo. Ahí me tocaron la niña a mis ojos y fui a esa marcha. Andalgalá. Sí, y dije, no voy a manifestarme en forma de violencia, siempre pacífica. Creo que lo conozco por haber entrevistado a chiquitos con parientes en Andalgalá, que la abuela sufre de riñón por el agua, la contaminación del agua, las enfermedades que esto acarrea, por la cercanía con las minas, con a veces las sustancias que tienen que usar en la minería. Creo que Catamarca no se ha manifestado como el caso de La Rioja, Mendoza, lo más reciente. Sí, sí, sí. Nos está faltando agallas o nos está faltando unidad de criterio y como valor, ¿no? Para manifestar y defender que pueda quedarse entre nuestra gente generando trabajo, pero trabajo en privado, en el sector privado, mejor educación, mejoras para el sistema de salud, que no sea un monopolio ligado al gobierno, mejoras en cuanto a la educación, principalmente, que con palabras de Mandela es lo único que libera a la gente, ¿no? La educación. La educación. Claro, digo, esto es un tema, por un lado, técnico, que lo deben estudiar los técnicos, acerca de si la minería, en el caso de minería al aire libre o con sustancias estas que utilizan para... ¿Es realmente... va en contra de la gente o no? Digamos, esto es algo que supongo que estará muy estudiado y definido desde lo científico, ¿no? Sí. Creo que es importante porque si no uno habla por hablar. Claro, ojalá que el aval, o sea, la inspección favorable, el resultado de una inspección sea favorable, pero siempre siguiendo datos científicos y no números, digamos, de capital, ¿no? Claro. Porque eso es lo que después redunda, digamos, en contra de la gente, ¿no? Y qué es lo que a esas escalas está sucediendo. Claro. Sí, porque de hecho la minería es una actividad como cualquier otra actividad. Claro, innecesaria, totalmente necesaria. Necesaria, pero tiene su... En un mundo que está en una emergencia climática y que está todo relacionado a todo el impacto, ¿no? De ya no calentamiento, lo hace una emergencia global. Si seguimos explotando sectores que no hay que tocarlos o hay que respetar tal o cual condición, puede impactar en contra, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, como fuente de trabajo y fuente de bienestar, la gente, antes de que se instalaran las mineras, tenían como cierta esperanza de que iba a ser realmente un cambio importante. Seguro. Pero después sucedió que no. Sí. Alguien me dijo que el que aspira a la esperanza en la minería tiene que saber que siempre es una esperanza pasajera porque se terminan los recursos y murió allí. Y eso me parece que hoy en día cuando hay que proyectar a largo plazo, no tiene que suceder. O sea, tiene que... Claro, y quizá el emprendimiento ideal sea la pyme, ¿no? Claro. No sé, el cultivo, la manufactura de artesanías o de queso, de vino, de tantas cosas lindas que hay en Catamarca. Sí, hay una economía social. Una economía regional. Que está y muchas veces hay ayudas económicas por parte del gobierno o del sector privado para estos emprendimientos. Pero no son lo más. ¿Por qué? Porque tampoco se capacita, se educa, sino que a veces se engaña con algo a corto plazo. Y vos estuviste en contacto, entiendo, con todo el sector de educación de la capital. Claro. ¿Y cómo es la educación? No sé, hay escuelas técnicas, industriales. Hay una escuela de minería. Hay una escuela de minería también. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, mi ámbito, mi competencia era en el sistema educativo municipal. Sí. Tanto formal como no formal. Sí. Y bueno, allí promoví, digamos, la calidad más que todo como docente, ¿no? Y docente de alma, docente de vocación. Que eso sí también heredé de mi tía. Y yo puedo ver que todavía hay que hacer mucho por educación en Catamarca. Creo que ha dado los resultados que han sido mediáticos, chicos con mucha capacidad, han participado de Olimpíadas, han sido ganadores. Ya. Y además está el sistema universitario también, la universidad. ¿Y qué carreras hay en la universidad? Bueno, desde hace mucho, todos los profesorados, abogacía. Bien. Actualmente se introdujo también arquitectura. Bien. Hay, bueno, trabajo social. Pero algunos tienen que, para algunas carreras, tienen que ir a Tucumán, entiendo, o alguna otra provincia, ¿no? Sí, algunos van a Tucumán, Córdoba. Claro. Sí, la mayoría de chicos. O sea, está todo por hacer en Catamarca. Bueno, todo por hacernos, pero todavía es una provincia joven que si uno le pone energía y esperanza, es una maravilla. Y bueno, ya que laste de esperanza, uno de los índices que no nos enorgullece, al contrario, es una tristeza muy grande, es el índice que tenemos de suicidio. Entonces, por eso digo, yo cuando me preguntaste a quién le hablaba, le hablo a la gente que ha perdido la esperanza. Porque siempre, bueno, siguiendo a Víctor Frank, siempre hay un para qué, ¿no es cierto? Para qué vivir, para qué forzarte, para qué luchar. Sí. Y creo que eso se da en la educación. Claro. Entonces, tiene que ser una educación mucho más que trabaje la educación de enseñanza personalizada y el sistema de inteligencia emocional. Sí. La educación que se promueve ahora. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, fortalecida desde también la fe que uno tenga. Porque la constitución catamarqueña establece una enseñanza trascendental. Así habla. Por eso, de la misma constitución, no tengo que imponer ningún credo, sino que sabemos que esa dirección del hombre lo llega a través de su fe, ¿no? Claro. Felicidades. Felicidades.